Hola a todos potreros y potreras, soy Charry Aper Potraman y hoy vamos a hacer el episodio 13. ¡Allá vamos! A ver, ¿dónde está el gimnasio? Ya lo veo. ¡No me digas que lo puedo enseñar! ¡Qué LOL! Está bastante equilibrado entre cada estado. Dejaremos el disco. Pero bueno, será un ataque que deseo. No, 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 no. No, 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 no. No tengo nada de fuego que valga la pena. Pero si tengo un parfetch. No, 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 no. No, no, no. momento es la opción menos viable en este gimnasio maldita sea he perdido toda esta vez que había preparado para tratar los pocos tipo roca de morris de morris no han servido a nada y eso se basaba en la idea de mi hermano en fin toma esa tarjeta al liga te vendrá bien no volverá a ser ojito luna vol que ves a ver siguiente en este caso al saber que es tipo roca cambia mucho momento de usar el inicial corbinai también es buena opción como tercera este porque mira es el vale pues ya tenemos todo preparado a la carga y aspirante has venido a hacerte frente hacer frente a la misión de gimnasio pues claro si es así pasa al vestuario y ponte el uniforme por favor toma ese detecta hoyos donde estarás para la misión ojito ojito es el tipo roca ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, merda, he caído No me he caído en una De tropecitas que ya era aquí Merda No pisa tan fe No pisa tan fe Me están animando todo, Dios Batería de asalto ¡Latería, salto! Está sobrevivido por robustez. ¡No tengo a contraataque! ¡Flipbox, colores! Eso no me hace mucho daño. No sé por qué tiro un ataque que puede fallar más fácilmente que otros. He tirado un ataque... Así porque ya no vale la pena. ¿Algún ataque? He encontrado a ti, pero no he encontrado el camino hacia la victoria. ¡Ah! Sí, ya. Ya me doy cuenta. No vale la pena. ¡Gracias por ver este video! ¡Si, noласco P ti y no te busco eso! ¡No te busco eso! ¡Suscríbete le debo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a este video! Que hay una Que hay otra Solo he caído muy pocas, ¿eh? Vamos a curar Ariyabum Una leche mumu Un refresco mismo Quiero tener todo en perfecto estado Espléndido Sal de la cancha aspirante Misión de gimnasio completada Venga Esto está a punto de Aquí va la quinta medalla La sexta medalla Y esta es importante Por un motivo Bueno, aparte por la liga de Pokémon Hay un motivo más Me llamo Morris En los combates Mi estilo de lucha se basta en Digamos Lucir las fortalezas de mis Pokémon Te pido disculpas por el mal rato Que vas a pasar Pongamos fin a esto De una vez Aquí pienso No entiendo Cómo ha podido perder Paul Teniendo un tipo agua Vamos a ver Qué tiene Sorpresa Líder de gimnasio Morris Te desafía Si ha podido derrotar A Paul Ha de tener algo Muy bestia Barbaracle Con esto Aún pueden prestarse El tipo agua No gastaré Dinamax ahora Batería de salto Shaker Este si que es un problema Ahora que necesito Dread now Eso tampoco es quedarse corto Tiene respontón Tiene respontón Tiene respontón Te PHILIP ¡ Gracias por ver Muchísimas gracias Bien ¡Punto! Nuestro Luego Morgé Monevideo 40 17 PENG 40 La cosa está mejorando ¿eh? El sociais Terreno Used a aprender Tubar Imagination Quiero más De ¡Ay! ¡Me he equivocado! Me gusta como está. No sé cómo... Este me tengo que ver, no sé cuál es. ¡Uh! No lo había visto. Tengo que reservar a Drenau para más tarde. Tú serás el que usaré para... Para el combate final. ¡Estarán parrocas! ¡Estará a Drenau para más tarde! ¡Esto es lo que se puede ver! ¡Estará a Drenau Hispistra! ¡Estará a Drenau! 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 ¡Suscríbete! Ahora están en estados perfectos Estoy bien, he dicho muchas palabras Mientras no me derroque Completo, no me gana nada ¡No me imaginaba! ¡Giga Max! ¡Adelante! ¡Giga! Convierte en el T-Gop ¡Giga! ¡Giga Max! ¡Giga Max! ¡Giga Max! ¡Giga Max! ¡Giga Max! ¡Gio hecho lo mismo! Dios Guapada Dios De unos tíos le he reventado ¡GIGI! Dios 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 La primera Tan confiado estaba yo en hacerme la victoria En hacerme la victoria Y al final he caído derrotado Ha sido un combate espléndido Me has tejado de piedra No cabe duda que te mereces la medalla roca ¡Ya me quedan dos! Ahora podrás tapar Pokéons hasta nivel 50 No te preocupes por mi Simplemente necesito entrenar más a fondo No hay problema Toma este MT Para conmemorar la victoria frente a Morris ¡Tú barrocas! Bueno Un ataque decente Ok Ahora me vendrá Paul Preguntándome si le he ganado ¿O no? Has estado genial en este combate Cada líder es más fuerte que el anterior, eh No se hable de más Esto hay que celebrarlo Hay un restaurante muy bueno por aquí Se llama El Asador del Atracón Asador del Atracón Podemos ir a celebrar tu victoria Y de paso Me gustaría tratar de cierto insulto contigo Voy a ver que no hay algún objeto en especial por aquí Que no me haya dado cuenta Debe ser este ¿Qué se me ocurre? Ah, la Xavier P Pues ya has conseguido la medalla Te estábamos esperando Bueno Ni el Pokémon Espada Ni el Pokémon Espada Un momento, pero ¿Qué es esto de aquí? 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 Eso Yo Eso creo Yo sí ¿Crees que es posible que aquel extraño Pokémon que nos encontramos sea la espada? ¿O el escudo? ¿De qué Pokémon hablas? Xavier, tú sabes del que hablo, ¿a que sí? Del Pokémon de bosque Oniria Ya Sabía yo que te acordarías Tal vez este extraño Pokémon que encontramos entre la niebla sea uno de ellos Ay, es verdad Vosotros dos Os adentrasteis en el bosque Oniria Aunque empecé este viaje por mi abuela Más Por mi abuela más que por mí Y está resultando muy interesante Venga Quiero que me encontréis todo lo que visteis en el bosque Oniria mientras comemos Ay, ¿qué os apetece? Os invito yo Súme a ese curioso, sí Bueno, pues ahora que hemos terminado de comer deberíamos darnos una vuelta por el pueblo a Auriga y Empezando por las termas heroicas. Un poquito de cinemática no nos daño. Estas son las termas heroicas. Ambos héroes acudieron a este lugar para curarse las heridas recibidas en combate. Tras haber derrotado a las fuerzas del mal. Pero ahora se bañan aquí Pokémon. En ese caso, ¿quiénes serían los héroes que vinieron a estas termas en tiempos remotos? Será mejor que me ponga a investigar sin falta de este asunto. ¿Fuisteis vosotros quienes encontrasteis el misterioso Pokémon en el bosque de Niria? ¿Quién sabe? ¿Quizá estéis destinados a convertirnos en nuevos héroes? ¿Cómo? ¿Los héroes de espada y de escudo? A mí me molaría ser el escudo. O ser el del escudo. Me pregunto, ¿cómo sería la batalla que libraron antaño a los héroes? Creo que pide a gritos un combate heroico. ¿Qué me dice, Charly RP? ¡En guardia! Ese corri tan rico que nos ha invitado, Sonia, no... No habrá quien me pare. Esa lógica tuya se me escapa, pero me apunto a ser una espectadora de excepción. Aunque antes de nada, para que combatáis en igualdad de condiciones, voy a curar los Pokémon de Charly RP. ¡Hombre, pues sí! El futuro campeón os va a deleitar con un encuentro de exhibición. Yo he caído a la medalla y tú no. ¡Eh, bro! ¡No, no! Me juro que será un rival digno. ¡Tú! ¡Wol! ¡Ya haya evolucionado el Wulu! ¡Cuento contigo, Aibo! ¡Talón daso, Aibo! ¡Cuento contigo, compañero! ¡Es la evolución de Wulu! ¡Tiene Focadón son buenos niveles! ¡No puede, contra el gimnasio! ¡No lo uso bien, tal vez! ¡Mais granizo, claro! ¡Híper poción! ¡Esto ya comienza a ser un rival más duro, eh! ¡Pasó de ser una objeta a una cabrita! ¿Qué puede enfrentarse Corby Knight? ¡Otra Corby Knight! ¡Hombre quien tiene el mejor Corby Knight! Si hablamos de niveles, llevo ventaja yo. ¡Espera! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué eres? ¿Cómo fue esta? ¿ tracka con onda? ¿Qué? ¿Puedo ayudar? por encima del agua equilicua gracias al modo acuático de la bici roto ahora podrás desplazarte por la superficie del agua como si nada y para que tengan igualdad de condiciones llamaremos modo terrestre a que permite pasarte por la tierra firma está un poco más alto nivel que yo en el coya si no lo va a tener un golpe este ataque cuando más cuando menos vida tiene más fuerte y Uno Dos Voy a tirarle maya a Val Si me queda alguna Dios, como aguanta Me siento que es potentísimo Uno Uno Dos Tiene un ataque a Malamar Y este está Bastante, eh Uno Dos Tres Pillao Ha costado, eh Valen, ya lo hemos derrotado Y capturado Corbinite ha subido de nivel Ha subido de nivel Y Flecky también Menos mal que se me ha grabado La parte de MKV Ojo Anda, Flecky está evolucionando Genial Genial, Flecky ha evolucionado Jaterene Jaterene Primero se registra Y ahora Aprender algún ataque Sí Psicocorte ¿Sale más a cuenta? ¿Cómo está? Crap Crap Plock Se registra en la Pokédex ¿No? A ver Dos 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 Pero ojo Tiene un poco Un guay, eh Dios, que frenazo Tiene un poco Tiene un poco Tiene un poco Hay una paula de desafía Danumaka Aún así creo que es suficientemente fuerte Para ganarlo Bueno, que Picasso no lo ha asegurado Me ha ganado un poco Me ha ganado un poco Pelozón Es tipo plata A ver Para ganarlo Es un poco Dos Número Soy koos Es�로 Dos 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 Tax Eliminado Eliminada es igual Mira Paula Verás a ti Verás tu papel Y a ti luchar es como un espectáculo de baile Morgren está evolucionando Morgren ha evolucionado Grimmsnard Un ataque Primero registro Cuando enrella sus cabellos por todo el cuerpo Aumenta su potencia muscular Posee una fuerza capaz de someter a Machamp Choque anímico A ver que es este ataque Tipo físico Hada Ahora ha cambiado de ser de físico a especial Vamos a ser de especial a físico El usuario ataca al objeto con tal impetu que acaba mimando su moral y en consecuencia recibe su ataque especial Me gusta, me gusta Voy a cambiar por este De tener brillo mágico me ha venido bien mientras no había evolucionado Ya os capturaré más tarde Ahora no los busco Esta vez Descaravan Más Otaza Más 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 Entonces Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 3... 2, 3... 3... 3... 3... 2, 3... 2, 3... 3... 2, 3... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 1... 2... 3... 6... 7... ... Bien, otro más a la saca. 2... He pillado la evolución pero no la pre 1, 2, 3, y yao Acabaremos la ruta Me temo que lo que he hecho es dar una vuelta Lo que he hecho es dar un rodeo Me temo que lo que he hecho es dar una vuelta Paso Wow 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 que resultar la montaña ¡Vaya suerte he tenido! Esto es lo que quería hacer antes ¿Cuántos han subido de nivel? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ay no me he equivocado! He confundido con otro. No pasa nada. 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 Interesante Vamos al centro Pokémon Y después de esto Paramos el vídeo Bueno Pues dejamos el vídeo aquí Si os ha gustado este vídeo Dadle like azul con un Kamehameha Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós